La rebelión es peligrosa, uno no se puede rebelar contra lo establecido por el Señor. El problema de Balaam fue la avaricia. Oiga, el dinero ha hecho estragos en mucha gente, estragos. Cuanto hay para mí, cuanto hay que pagarme, esta es mi tarifa. La gente engaña, manipula para sacarle dinero. Es como, tú quieres tener cuarto, métete a pastor, a predicador. Eloy Rodríguez está predicando y ha dicho algo inspirado por Dios. ¿Lo dijo él o lo dijo el Señor a través de su boca? Lo dijo el Señor. El hombre no tiene que brillar, que brille Jesucristo.